En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Estoy con Paola Peña, ella es la dueña de Paola Peña Spa, en una de las localidades más grandes de Bogotá, porque la belleza tiene que ser inclusiva, y yo me imagino que ese es el pensamiento de ella. Paola, bienvenida en Tacones. Gracias, gracias por la invitación en Tacones. Para que hablemos un poco de belleza, porque no importa lo inteligente, intelectual que seamos las mujeres, nos gusta estar lindas siempre. Sí, así es. ¿Verdad que sí? Claro que sí. ¿Tú has vivido todos estos años? Todos estos años, llevamos ocho años, yo creo que el 90% somos mujeres, pero bueno, los hombres también, los hombres también estaban súper vanidosos en esta época. Eso sí, un hombre que quiere ser más vanidoso que yo, yo sí no lo acepto. Pero bueno, Paola, te dice que si quise venir a Taconespa, porque me parece muy interesante lo que manejas acá. Es una localidad muy popular en Bogotá. Sí, muy grande. Muy grande, la más grande, se llama Kennedy. Acá ven ustedes Spa, en un segundo piso, con las cabinas, ya vamos a ir viendo. Y lo chévere que me gusta es porque aquí vienen mujeres de todos los estratos y de toda la educación. Así es, ese es el marketing que tenemos, es un marketing a bajo costo para todas, para que todas tengan asequibilidad a todos los productos y todo el portafolio de acá del Spa. Así es, para que se mantenga así guapa como de una mujer tan guapa, no puedo negar que es esteticista. Pero también quiero que me hable de una nueva técnica que se llama cierre de costilla. ¿En qué se basa eso y cómo las mujeres pueden acceder a eso? ¿Para qué sirve? Bueno, es una técnica que todas las mujeres queremos, ya me la hice, es espectacular. Es un masaje con quiropraxia, se maneja con maderoterapia. La idea es cerrar la parte de la caja toráxica. Ahorita te hacemos una demostración. Pero ese cierre de costilla, Paola, ¿eso duele? ¿Por qué hablas de la madera y todo eso? Es un masaje profundo y es quiropraxia. Entonces, no es un masaje relajante, pero sí con movimientos profundos. La idea es cerrar la parte de la caja toráxica. Se realiza alineación de vértebras, mejora postura. Entonces, tiene muchísimos beneficios. Te define más la cintura. La parte de eso, acá en el Spa manejamos con yesoterapia, que es una faja de yeso removible tipo corset. Entonces, nos va a ayudar a ajustar cada vez más. Pasan los días y vamos a ajustar más la cintura. Quiere decir que después de ese masaje quiropráctico, ¿tú pones esa faja de yesoterapia por cuántos días? 15 días. Se la pueden quitar para bañarse, para dormir. Es muy cómoda porque la idea no es tener el yeso como antiguamente se hacía. Se realiza más y no la podemos quitar para bañarnos, para dormir, ajustarla más, desajustarla. Eso, a la comodidad, dependiendo cómo esté la comodidad. Y después de esos 15 días, es un solo masaje que acomoda todo. Se pone esa faja y en esos 15 días uno ve que hay una reducción sustancial de los centímetros. En la primera sesión, ahorita te tomamos con fotos el antes, el después y vemos en la primera sesión un resultado visible en un solo día. Pero en el transcurso de esos 15 días, vamos a cerrar más la parte de la caja toráxica, vamos a definir más con la ayuda también del yeso y se va a dar un resultado excelente, espectacular. Pero las mujeres van a estar felices. ¿Y cómo respondir? Bien. Claro, lo que hemos hablado, los hombres están más vanidosos que nosotros. Eso no me gusta tan vanidosos, no, pero ahí vamos. A los hombres no se les define la cintura, ¿no? Se define la parte del tono muscular y la postura. Entonces se le va a definir más el tono muscular, se van a ver más delgados, tonificados. Más guapo. La mujer colombiana es muy vanidosa, le gusta, es como la dominicana, como nosotros allá en República Dominicana. Que nos gusta estar bonita. Y todo lo que se inventa, nos lo ponemos y nos lo untamos. Sí. Esa ha sido tu experiencia. Eso es verdad. Llega una paciente de pronto que quiere un cierre de costillas o un masaje reductor y se antoja de cejas, de pestañas, de spa, de sauna, de jacuzzi, de epilación láser. De todo nos antojamos. Y siempre hay plata para eso, ¿no? Para mantenerse bonita. Además, a los varones también les gusta vernos lindas, que no sean hipócritas, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y hace también parte de la autoestima de uno, uno estar más bonito, uno cuidarse más. Sí. Entonces. No, maravilloso. Mira, Paola, y es muy costoso ese tratamiento de cierre de costillas. No me tiene que decir el precio, pero digamos que es razonable. Digamos el precio. Estamos en aniversarios, llevamos ocho años. Sí. Normalmente el cierre de costillas está entre 180 mil pesos. Colombianos. 200 mil pesos colombianos. Pero tenemos promoción de cierre y faja, están en 150 mil pesos colombianos. Eso es por la, por, por la, por, y no, y sobre todo por el ocho aniversario que tienes ya con tu propio spa. Es admirable, eres una mujer muy valiente que sacas tu negocio, pero además quieres hacer un proyecto inclusivo para que todas las mujeres de Bogotá, de las localidades populares puedan estar bellas. Y a mí me encanta ese proyecto. Sí, esa es la idea. Yo creo que nosotros nacimos o cada persona nace con un propósito en la vida. Y pues mi propósito es ayudar a muchísimas mujeres a que puedan tener acceso a un tratamiento sin importar de pronto el estrato. Esa es como la mayoría de acá es para Paola Peña, que todas vengan, que todas se vayan felices. Y también ayudar estéticamente, no es solo como por estética, sino también un beneficio en salud. Total. No, y que la belleza va de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Eso es, esa es la principal. No, es admirable, Paola, de verdad que sí. Yo invito a todas las bogotanas en las localidades de Kennedy, aledaños, que vengan a este spa de Paola, que está muy bonito. Además, ella es muy querida. Y esa inclusión en la belleza de la mujer, esa es la parte que más me gusta. O sea, todas tenemos derecho a estar lindas, a estar cuidadas. Y Paola Peña, pues nos ayuda, sí, con precios asequibles y todos esos tratamientos bonitos. Además del cierre de costillas, que es la que me van a hacer a mí también para seguir guapa. Más guapa, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tú les recomiendas que se hagan inmediatamente? Por ejemplo, la limpieza de la piel, eso es una cosa importantísima. Bueno, está el cierre de costillas, está el tratamiento reductor, está el fotorrejuvenecimiento, que casi nunca nos cuidamos la piel. Y es la que recibe el rayo del sol, la polución. Nunca vemos como una limpieza importante en nuestro diario vivir, pero es muy importante. Tenemos muchísimos paquetes con plasma, con láser, con fibroblast, con vitaminas. Tenemos desintoxicación iónica, tenemos... Muchas cosas. Spa. Y sobre todo un buen precio, para que todas las mujeres de nuestros barrios populares en la localidad cercana de Kennedy y todo esto, vengan a ponerse lindas, porque a Paola lo que más le gusta es eso, ayudar a las mujeres. Son las bellas. Sí, que todas estemos guapas para nosotras primero y después para los barrios. Ah, sí, lo importante es que uno esté guapo desde que uno se sienta bien por dentro, por fuera, ya, el resto ya. Está linda. Bueno, ya saben, están todos invitados al spa de Paola Peña, en la localidad de Kennedy, acá en la ciudad de Bogotá, todos los que nos ven en Bogotá. Y si viene de vacaciones a Bogotá, como está tan de moda venir a Bogotá, pues usted se da una llamadita al Instagram que va a aparecer ahí y a los teléfonos de Paola para que haga su reserva, porque además eso es importante ahora. Con cita previa, ahorita por COVID estamos manejando solo cita previa, pero estamos con un horario también de 6 de la mañana a 8 de la noche, entonces para que todos... Vengan y nos visiten de lunes a sábado. De lunes a sábado, sí, el domingo de descanso. Ya saben, aquí se la van a encontrar a esa chica tan guapa, pero sensible además, y que quiere que todas las mujeres estén guapísimas. Esta es Paola Peña Spa, en Bogotá, en la localidad de Kennedy, que tienen que venir a visitarla y hacerse sus procesos como el que me voy a hacer hoy. Gracias, Paola. Claro que sí, claro que sí. Hay mucho más contenido en tacones para todos ustedes. Y esto es parte del ambiente, del ritual que se disfruta acá en Paola Peña Spa, en la ciudad de Bogotá. Tienen que venir a disfrutar de los placeres de la vida, como diría una buena amiga. Gracias.